Una nave patrullera de la flota del Mar Negro de Rusia, el Sergakotov, fue el objetivo de un ataque nocturno. Según informó la Agencia Militar de Inteligencia de Ucrania, UR, esta madrugada, este incidente se produjo tras una serie de explosiones nocturnas en la península ocupada, durante las cuales el puente de Kersh fue cerrado por precaución. El Ministerio de Defensa ruso alegó que durante ese mismo periodo se destruyeron 38 drogúns sobre Crimea, y según los informes de Inteligencia Militar de Ucrania, el Sergakotov sufrió daños en su popa y en ambos lados. Se estima que el costo del barco hundido asciende a más de 60 millones de euros. El ataque fue llevado a cabo en colaboración del Ministerio de Transformación Digital con la Marina de Ucrania. Sin embargo, aún no se ha confirmado el estado de la tripulación de la nave, aunque se cree que podría haber muertos y heridos, con la posibilidad de que algunos tripulantes lograran evacuar la embarcación antes del ataque. Solo quedan cinco buques de desembarco. El Sergakotov se une a una lista de embarcaciones rusas que han sido objeto de ataques ucranianos desde el inicio de la invasión. La Armada rusa y la aviación de las Fuerzas Armadas rusas se expulsaron a un submarino extranjero de Kamchatka. En la última entrevista publicada en el periódico Krasnaya Ceza, el vicealmirante Alexander Yuldashev, comandante de la Asociación Bandera Roja, compartió detalles sobre las acciones de los militares de la heterogénea Asociación de Fuerzas y Tropas de Kamchatka. Habló de una situación en la que la aviación antisubmarina del Regimiento Aéreo Mixto de Kamchatka detectó un submarino extranjero no lejos de las fronteras rusas. Gracias a ocho horas de observación de los pilotos del ILK-38, que mantuvieron contacto con el submarino, fue posible transmitir datos a la corbeta Gremiaschi. Esta corbeta, actuando en secreto, observó al submarino, lo que finalmente obligó a este último a retirarse de las fronteras rusas. El vicealmirante Yuldashev también destacó los logros de las unidades y formaciones militares incluidas en el libro de récords de las Fuerzas Armadas de Rusia, entre los que destaca el lanzamiento exitoso y único de misiles de la corbeta Gremiaschi. El misil calibre disparado desde el barco realizó una maniobra inusual, cruzando varias veces el meridiano 180, demostrando su capacidad para viajar entre los hemisferios occidental y oriental. Además, se destacó la implementación de técnicas tácticas de guerra electrónica por parte de la corbeta Gremiaschi en cooperación con la corbeta Gromky de la Flotilla de Fuerzas Disparadas de Primorie. Esta técnica permitió desviar los misiles antibuque, interrumpiendo su orientación. Tal maniobra enfatiza la alta eficiencia y preparación de las fuerzas navales rusas para proteger las fronteras del país y repeler posibles amenazas en el mar. Rusia intercepta un avión de alerta temprana y dos cazas franceses sobre el Mar Negro. Un avión de combate Su-27 de la Fuerza Aérea Rusa ha interceptado este martes a un avión de alerta temprana y dos cazas de las Fuerzas Armadas de Francia que sobrevolaban el Mar Negro y los ha escoltado hasta que han tomado rumbo contrario, impidiendo lo que Moscú teme sería una violación de la frontera. Para evitar la violación de la frontera estatal de la Federación Rusa, un caza Su-27 de las Fuerzas de Defensa Aérea ha sido lanzado al aire. Ha informado el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado donde señala que los objetivos aéreos, franceses han sido identificados por radar, recogetas. Según ha relatado la cartera de defensa rusa, cuando el Su-27 se acercó a los tres aviones franceses, estos maniobraron para cambiar su rumbo y volar en sentido contrario, alejándose de la frontera rusa. Rusia ha informado ya en varias ocasiones de situaciones de este tipo. Especialmente tras el inicio de la invasión de Ucrania hace ya más de dos años. Hasta la fecha, ninguno de estos incidentes ha tenido mayores consecuencias, informa Europa Press. Los tanques rusos T-80 BV destruyeron un bastión de las fuerzas ucranianas en la región de Zaporosie con fuego directo, informó el Ministerio de Defensa de Rusia este lunes. Los equipos que manejaban los tanques utilizaron el método del carrusel de tanques, que permite disparar a mayor ritmo y destruir el máximo número de objetivos identificados, señaló el organismo militar. Para realizar la operación, vehículos aéreos no tripulados enviaban las coordenadas del objetivo a los tanques y realizaban la corrección del fuego. En el vídeo publicado por el Ministerio se ve cómo los tanques disparan y luego se alejan rápidamente de la posición, mientras se levanta humo a lo lejos tras el disparo. Un caza ruso escolta tres aviones militares franceses sobre el Mar Negro. Un avión de detección y control de radar de largo alcance E, tres F y dos cazas Rafale S franceses se alejaron de la frontera rusa tras aproximarse a ellos un caza sub-27. El Ministerio de Defensa ruso informó que tres aviones franceses se acercaron a la frontera rusa, por lo que un caza ruso tuvo que escoltarlos para no permitir una violación de la frontera. Se reporta que, de los tres aparatos franceses, uno era un avión de detección y control de radar de largo alcance E, tres F y dos eran cazas Rafale S. Tras detectar a las aeronaves extranjeras, un caza sub-27 ruso despegó. Al acercarse a los aviones franceses, estos se alejaron de la frontera rusa y abandonaron el espacio aéreo sobre el Mar Negro. El organismo militar ruso precisó que el vuelo del caza se llevó a cabo, en estricto cumplimiento de las normas internacionales sobre el uso del espacio aéreo sobre aguas neutrales. El SU-27 no cruzó rutas aéreas ni se acercó peligrosamente a ninguna aeronave de un país extranjero. Ministerio de Defensa, un ataque a Rusia podría comenzar con un ataque global, según la agencia Ariano Bosti, refiriéndose a una publicación de la revista Militaritude, del Ministerio de Defensa ruso. Los expertos militares están considerando el escenario de una operación aire-tierra o aire-mar contra Rusia, comenzando con un rápido ataque global, seguidos de varios ataques aéreos y con misiles masivos. Se presta especial atención al estudio de la posibilidad de crear un nuevo tipo de formaciones militares, las llamadas formaciones operativas conjuntas, JOF, que incluyen agrupaciones de tropas interespecíficas compactas, móviles y multiesferas. El objetivo de tales formaciones es infligir rápidamente una derrota integral a la infraestructura, administrativo política y militar industrial del enemigo en todas las áreas. El material destaca que la fase activa de las operaciones del Frente de las Naciones Unidas puede ir precedida de acciones provocativas y potencialmente agresivas. Los autores del artículo enfatizan que tales acontecimientos representan una expansión del sistema de amenazas a Rusia en el aspecto militar y crean nuevos requisitos para garantizar la seguridad nacional del país. En este contexto, el Pentágono comentó sobre el uso de cazas F-35 en Ucrania, a la luz de las recientes declaraciones del ministro de Defensa de Singapur, N. J. N. Gen. sobre el uso de aviones de combate F-35 por parte de Estados Unidos para misiones de reconocimiento en Ucrania. Un portavoz del Pentágono ha negado oficialmente estas afirmaciones. En respuesta a una petición de Rianovosti, un representante del departamento militar estadounidense afirmó claramente, Estados Unidos no utiliza el F-35 en Ucrania. Esta declaración fue una respuesta directa a la información publicada anteriormente sobre la participación de combatientes estadounidenses en operaciones de reconocimiento destinadas a buscar posiciones de los sistemas de defensa aérea de las tropas rusas en territorio ucraniano. Este episodio pone de relieve la complejidad del panorama informativo que rodea al conflicto en Ucrania, donde diversas declaraciones y mensajes a menudo se contradicen entre sí. Por un lado, el ministro de Defensa de Singapur hizo una declaración sobre el uso activo del F-35 por parte del ejército estadounidense para tareas de reconocimiento en Ucrania, lo que fue percibido como prueba de la participación directa de Estados Unidos en el conflicto. Por otro lado, un funcionario del Pentágono desmintió estos datos, cuestionando los detalles de la participación de las fuerzas armadas estadounidenses en la situación en Ucrania. Un óptero de ataque K-52 del ejército ruso destruyó varios bastiones ucranianos en la zona del norte de Donetsk, comunicó el Ministerio de Defensa de Rusia este martes. El ataque fue realizado con misiles no guiados C-8 desde la distancia más cercana posible. La operación tuvo éxito a pesar de las adversas condiciones meteorológicas reinantes, precisa el comunicado. La cartera militar detalló que tras recibir confirmación del artillero aéreo avanzado de que los objetivos habían sido alcanzados. La tripulación del K-52 realizó una maniobra antimisiles utilizando el sistema de defensa de a bordo, con el fin de evitar un contraataque. El helicóptero regresó con éxito al aeródromo de partida. No es la primera vez que el Ministerio ruso publica imágenes de la exitosa destrucción de equipos militares y posiciones de las fuerzas ucranianas con misiles guiados y no guiados disparados por un K-52.